Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. También es muy importante que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y también es muy importante que dejen su like. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos con esta jornada doble, partido entre semana y en esta ocasión amigos el equipo de Pachuca recibe en cancha del estadio Hidalgo a las Águilas de la América. Así es amigos, este partido se va a jugar el día de hoy y de reinicio en México a las 9 de la noche mientras que en Estados Unidos va a estar empezando un poco más temprano. Va a estar empezando más o menos como a las 7 de la noche para que lo noten, se programen y no se lo pierdan. Así es cracks, por un lado tenemos al conjunto visitante las Águilas de la América, como recordaremos bien de golear 3 a 0 al equipo de Pumas. Así es amigos, las Águilas llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y bueno, en la tabla general se encuentran en la novena posición mientras que el equipo de Pachuca, los locales, no tuvieron su partido amigos debido a que fue reprogramado. Y bueno amigos, el partido entre América y Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de Foxx2, también lo podrá seguir aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. Como quiera aquí abajo, en la descripción o en los comentarios amigos, les estaré dejando un link como es costumbre para que ustedes vayan, le piquen y no se lo pierdan. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si no se quieren perder esta transmisión no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.